El Parque Manuel Ortiz Guerrero de la ciudad de Villarrica es considerado como uno de los lugares más emblemáticos de la región que cuenta con tres ejemplares de carpinchos que son admirados por lugareños y turistas acompáñenos a observar lo maravilloso de estos animales que habitan este lugar Uno se llama Mario, el otro Tui y la hembra que está preñada está en estudio del nombre La madre vino con un casal y la hembra de ese casal es lo que está preñada Hay varias personas que están queriendo ponerle nombre, entonces estamos dejando todavía incógnita tipo una sorpresa hacia el nombre de la señora Hay un montecito allá en el borde del lago, al sur, que se queda exclusivamente para que ellos se puedan resguardar del calor y del acoso de la gente Ellos recorren, ellos nadan, salen afuera, acá alrededor del parque y la mayoría de la gente les cuida Se les da maíz, se les da caña dulce, mandioca y planta de banano, en general a la mañana o a la tarde No, es normal, ya están acostumbrados a que gente o personas se les acerquen 17 años atrás más o menos que todavía no hay ninguna persona que se pueda quejar del ataque de carpinchos acá en el parque Altyazı M.K. Gracias.